Ok, si entramos a scottgames.com, vamos a poder ver que toda la pantalla está en negro y al parecer no hay ningún texto, no hay nada que seleccionar. Damos clic derecho en medio, inspeccionar, podemos ver el formato HTML de la página. Podemos ver que aquí está todo el cuerpo de la página, que es solamente un cubo todo negro, que como pueden ver aquí dice RGB y es el color negro. Abrimos, título, scottgames. Abrimos, abrimos, abrimos y como podemos ver aquí hay varias fuentes, un centro. Abrimos, 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 salen puros 7s, procedemos a bajar, abrimos 7, otro 7, otro 7 y luego aquí hay un 3 porque está diferente la fuente de este tamaño. Tenemos que la fuente es verdana, el tamaño es 7, 7, 7, 7, 7, 7, pero esta fuente es 3. Mucha gente piensa que scott tiró su sitio, pero no. Venimos aquí en cuerpo y podemos ver que el color está en puro ceros o se hace negro, le vamos a dar doble clic para modificarlo. pegamos este código que es 8080, el cual es morado. Y como podemos ver, Scott Cawthon es el hombre morado. Ahí está. No sé programación, de hecho no sé ni siquiera cómo hice esto, pero suscríbete.